Este microprograma, el sobrino más golpista y cíclico de Sálvese Quien Pueda, llega hoy martes 27 de febrero del año 1324, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también, ya sabes, desde 5 son, no seas amarrete y sobre todo, apoyen chorris, sigan yapeando, plineando y dejando todititito su cariño internacional en Paypal, que es lo único que nos mantiene con vida, miserables, apoyen, no llegamos a fin de mes, ya lanza, pelado, que esta democracia ya no es democracia, se viene un nuevo golpe, miserables, van a caer. Agárrate fuerte porque hoy nos reúne un solo tema, presta mucha atención, coge lápiz y papel y apunta todos los detalles porque el programa de hoy tiene drama, comedia, suspenso, intriga, thriller y el erotismo lo pone Diego, aquí vamos. La Comisión Permanente del Congreso aprobó por amplia mayoría de golpistas el informe que propone inhabilitar por 10 años a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Se trata del primer paso del golpe que planea dar este adefenso de parlamento contra el Estado de Derecho. Los más impresentables congresistas aseguran que la Junta cometió infracción constitucional por permitir que la magistrada Inés Tello se mantenga en el cargo pese a tener 75 años. Y como ya se ha dicho hasta el cansancio, el límite de edad se refería a la postulación al cargo, no a su permanencia. Todos los magistrados fueron elegidos para cumplir su mandato de 5 años, de 2020 a 2025. Se votó por separado el caso de cada uno de los 7 magistrados de la Junta. Los partidos de derecha como Fuerza Popular, Renovación, APP, Podemos y Avanza votaron siempre a favor de la inhabilitación, al igual que Perú Libre. Ya saben que los extremos se atraen para cometer fechorías. Mención especial merece Alianza para el Choreo, para el progreso del siempre puñalero César Acuña. Sus representantes, fieles a su estilo mercenario, votaron a favor de la inhabilitación. ¿Cómo será de traicionero Acuña que hace pocos meses el Petipán del Norte aseguró que no votarían por la destitución de los magistrados de la Junta? Yo he dicho y vuelvo a insistir, APP busca la estabilidad del país, busca la gobernabilidad del país. Yo creo que hoy más que nunca, que estamos en una época de recesión económica, está... No, entonces creo que ya está, nosotros tenemos, lo tenemos claro, como partido, como bancada, buscaremos la estabilidad del país, buscaremos la gobernabilidad del país. Por lo tanto, Alianza para el Progreso no va a apoyar la remoción, no va a dar emoción, ya está, ya hemos coordinado. Hoy más que nunca, en época que estamos en recesión, hay que darle estabilidad a este gobierno, hay que darle gobernabilidad a este gobierno, y no pensando en la política, pensando en creación del país. Pero la gobernabilidad, término que seguramente eso lo repite pero no sabe qué significa, le duró muy poco. Porque ayer, Acuña dijo que su partido votó contra la Junta porque había que mantener la institucionalidad del país. Escúchalo, enrédate y si entiendes lo que dice, mándanos un correo con todos tus datos porque te vamos a llevar a Estados Unidos para que conozcas la NASA. En el tiempo se ha visto lo que ha pasado a nivel de fiscalía, a nivel de la Junta. Entonces, esperemos pues que esto sea la mejor decisión que ha tomado, o la peor quizás, no sabemos, ¿no? ¿Su partido respaldará apoyar? Nosotros creo que pensando en la institucionalidad y pensando en poner en orden, y más que todo pensando que en el mes de marzo ya vienen los nuevos miembros, creo que es el mejor momento porque además recuerden que dentro de las bancadas hay acuerdos políticos y los acuerdos políticos se respetan y veo que hay casi unanimidad. Entonces, todas las bancadas, este acuerdo me imagino que lo han tomado pensando en que ya el próximo año, marzo o mayo, ya habrá nueva Junta. Y acá va bien ya el defensor del pueblo que preside tendrá que tomar las medidas necesarias para que se reemplace lo más rápido posible, ¿no? Como siempre, Acuña le llama acuerdos políticos a los arreglos bajo la mesa, los tratos por lo bajo, a su altura. ¿Qué estará tramando? Con el doble de justo Espinosa nunca se sabe. Lo que sí se sabe es que los partidos de la coalición antidemocrática que maneja el Congreso insistirán en bajarse a la Junta para poder cumplir su sueño de controlar a la OMP y el RENIEC, los órganos que forman parte del sistema electoral. Quieren fiscales y jueces a su medida porque muchos congresistas están implicados en delitos. Y los y las cabecillas de sus partidos también, por supuesto. Hablemos de lo que fue la sesión de ayer en la Comisión Permanente. Samuel Abad, abogado de los integrantes de la Junta, presentó 10 razones que demuestran que el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para inhabilitar por 10 años a los miembros de la Junta no tiene sustento jurídico. Y como sabemos que no viste el debate porque estabas estudiando, trabajando o haciendo cardio, te presentamos un breve resumen de las razones expuestas por el abogado de la Junta Nacional de Justicia. Razón número uno. No existe infracción de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución se interpreta. La interpretación del informe de la Subcomisión de Acusaciones es una interpretación literal y aislada. Solamente toma en cuenta un artículo y no toma en cuenta el otro artículo que establece que el requisito de cinco años es un requisito no para la permanencia, sino para el acceso. ¿Y por qué? Porque establece que la designación es por un periodo de cinco años. Y como hemos visto, la juramentación efectuada fue por un periodo de cinco años. Razón número dos. De haberse iniciado un procedimiento de vacancia por el argumento de los 75 años a la señora Inés Tello, sí se hubiera vulnerado la Constitución y la ley. Porque en ninguna parte de la Constitución se dice que se le puede vacar o que se puede vacar a un integrante de la Junta Nacional de Justicia por alcanzar 75 años. Ni la ley ni la Constitución establecen que procede la vacancia cuando se cumplen los 75 años. No existe norma, no existe norma alguna que diga que cabe la vacancia cuando se llegan a los 75 años. En consecuencia, lo que está pidiendo el informe de la subcomisión es que los integrantes de la Junta violen la Constitución porque vaquen a una persona sin que haya una causal establecida. Razón número tres. En tercer lugar, en el informe de la subcomisión se dice que el juramento tomado por el presidente de la Comisión Especial se efectuó por cinco años, no es relevante. Y no dice por qué no es relevante. Y nosotros decimos, sí es relevante, ¿por qué? Porque sí se discutió el tema de la Comisión Especial. Y por eso se tomó el juramento por cinco años. Quien elaboró el texto de la juramentación no fue la señora Inés Tello, fue la Comisión Especial. Y el señor presidente de la Comisión Especial en ese entonces, el señor Walter Gutiérrez, no actuó a título personal, actuó a nombre de la Comisión Especial. Por tanto, sí es relevante ese juramento por cinco años. De lo contrario, si hubiera prosperado la interpretación que plantea la subcomisión de acusaciones constitucionales, debió tomársela el juramento por ocho meses. Si ya sabían que era por ocho meses, debió tomársela el juramento por ocho meses, y no se tomó el juramento por ocho meses, porque sencillamente se le nombró por cinco años. Razones cuatro y cinco. Se dice en el informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que sin cumplido algún requisito el de la edad, y por tanto debe ser vacada. Y como hemos dicho, el límite de los 75 años es para el acceso, no para la permanencia. ¿Por qué? Porque el artículo 156 de la Constitución establece que el periodo de designación es por cinco años. Cuando el informe de la subcomisión habla del límite de edad, no tome en cuenta que la designación es por cinco años. En consecuencia, el límite es para el acceso y no para la permanencia. En quinto lugar, el informe técnico de servir. Se dispertúa el informe técnico de servir. Nadie dice que sea vinculante, nadie dice que sea vinculante, pero es una opinión técnica. ¿Y por qué es importante el informe de servir? Por una sencilla razón. Si ustedes revisan la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y la pueden ver en la diapositiva, la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice expresamente que la Junta Nacional de Justicia se encuentra bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil. Entonces, ¿por qué se acude a servir? Porque la propia Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice que esta institución está sujeta al régimen de la Ley del Servicio Civil y por tanto se le pide una opinión técnica. A Abad se refiere a la consulta que la Junta le hizo a servir para determinar si correspondía o no la vacancia de Inés Tello por tener 75 años. El organismo determinó que no había causal de vacancia y, por supuesto, fue evapuleado por el Congreso. Razón número 6. Las bases del concurso de elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, las bases del concurso público que fue elaborado por los miembros de la Comisión Especial, no por los integrantes de la Junta, establecían que los requisitos, como pueden apreciarlo, son para poder postular, para postular al cargo, no para la permanencia. En consecuencia, los integrantes de la Comisión Especial, los siete integrantes dejaron por escrito en una resolución 017-2019 que el requisito de los 75 años era para postular, no para la permanencia. Razón número 7. La resolución 224-2020 de la Junta Nacional de Justicia que sostuvo que el tema de la edad era para la permanencia, fue suscrita en el marco de la autonomía de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Para dar seguridad jurídica ante ciertas interpretaciones que se estaban esbozando en algunos procesos, incluso judiciales, o investigaciones, bajo el argumento de que la señora Tello no tenía los requisitos del caso. Lo único que se pretendió fue dar solidez jurídica a este tema y por eso se emite la resolución 224-2020 de hace casi cuatro años. En el informe se dice que esto afectaría a los suplentes, pero ninguno de los suplentes cuestionó este tema. Esta resolución de hace cuatro años nunca fue cuestionada, tiene casi cuatro años. Razón número 8. No es cierto que el criterio de la edad haya sido una interpretación unánime de la Comisión Especial que designó a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y aquí hay un ejemplo de falta de imparcialidad u objetividad al llevar a cabo esta investigación. De los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia solamente se convocó a tres y no a los demás integrantes de la Comisión Especial. De los siete integrantes de la Comisión Especial solamente se convocó a tres. ¿Y sabes quién fue uno de esos tres que invitaron los golpistas? Pues, ¿quién más? Papá Noel maligno Ernesto Blume, a quien le volvieron a recordar que su pasado lo condena. Un gusto tenerlo en la Comisión Especial, sobre todo conociendo su trayectoria. De llegar usted a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, con toda la experiencia vivida que usted tiene, ¿qué medidas tomaría en términos inmediatos, concretos, al asumir el cargo? Acá le hago una precisión. No dentro de los siguientes ocho meses, sino considerando que usted cumple el requisito para postular que es tener entre cuarenta y cinco años y setenta y cinco, y una vez electa, pues la ley no dice que tiene que cesar en un tiempo determinado, sino al concluir su mandato. Entonces, no se construye usted a los ocho meses, sino en forma incondicionada, un tiempo, pero sí urgente, ¿qué medidas tomaría? Como pueden apreciar, el entonces presidente del Tribunal Constitucional, señor Ernesto Blumefortini, tenía una opinión clarísima respecto a que la elección no era por ocho meses, sino por cinco años, porque era una interpretación de la Constitución y era el presidente del Tribunal Constitucional. Eso lo sostuvo al interior de la comisión especial que seleccionó a la señora Inés Tello. El hecho que ahora cambie de opinión y que haya ido a la subcomisión a decir exactamente lo contrario, ya no es un tema que nos corresponde a nosotros evaluar. Algunas razones habrá tenido para cambiar de opinión. Razón número nueve. Vacar por límite de edad sin base legal hubiera más bien violado el debido proceso, porque no hay un proceso debido para vacar a una persona. Hay un derecho a la permanencia en la función pública, incluso podría ser calificado como un supuesto de discriminación por razón de la edad. Y adoptar una decisión de esta naturaleza no genera responsabilidad porque no se está infringiendo la Constitución. Aquí no hay ningún conflicto de interés. Los conflictos de interés no pueden presumirse, no puede presumirse la culpabilidad. En el informe de la subcomisión se habla de conflicto de interés, pero no necesita ninguna norma, ninguna norma que diga cuál es la causal del supuesto conflicto de interés. Y finalmente, en décimo lugar en este Congreso de la República se han presentado proyectos de ley. Se han presentado proyectos de ley sobre el tema de la edad de la permanencia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, antes de que se susciten estos debates sobre la acusación constitucional o sobre la vacancia, ya algunos congresistas han presentado proyectos de ley. ¿Esto qué significa? Que no les quedaba claro el tema, que tenían dudas y por eso querían una norma que aclare el tema. En consecuencia, no es que sea un criterio definitivo. En realidad, aquí estamos ante un desacuerdo interpretativo de parte de algunos congresistas que no fue acogido por la mayoría de integrantes de la Comisión Especial y que una correcta y adecuada interpretación constitucional que apueste por la unidad de la Constitución no puede permitir este tipo de decisiones. Bueno, esos fueron los argumentos de la defensa de la Junta. ¿Y cómo respondieron los impresentables congresistas? Pues con el estilo que los caracteriza y la decencia, la pulcritud y el buen gusto que no tienen. Por supuesto, no podía faltar el tatarabuelo de Popeye Jorge Montoya que habla dirigiéndose a su tropa de algas y caracoles. Hemos visto cómo estos contumaces integrantes del Pleno de la Junta Nacional de Justicia en su afán de aferrarse a sus cargos se han enfrentado impugnemente con el Congreso de la República y desatado una feroz campaña de desprestigio de la función parlamentaria donde especialmente el señor Aldo Vázquez Ríos con la complacencia de algunos medios de comunicación ha ido destilando cínicos fundamentos contra el Congreso pretendiendo validar lo indefendible. La matonería fujimorista siempre bien representada por el médico Alejandro Aguinaga. Esta Junta Nacional de Justicia que hoy día se demuestra que es un neonato con terribles malformaciones hemos visto a su antiguo presidente imbuido en situaciones de corrupción claramente demostrada porque ¿quién creó esta Junta? El señor Vizcarra expresidente también acusado por graves delitos de corrupción entonces le ha pasado este contagio a la Junta Nacional de Justicia. Eso no es verdad pelafustán la creación de la Junta fue aprobada por el Congreso de mayoría fujimorista y hasta el nombre se lo puso uno de sus aliados el congresista Pedro Olaechea conocido como Eddie Monster Adulto. El pastor Esdras Medina pensó que estaba en el púlpito y se dirigió a sus fieles en modo santo libre de pecado. ¿Y sabe qué? Con manzanitas les voy a decir incluso a los medios de comunicación que hostigan me llaman me buscan para pretender callar a una persona e insultan de todas las actividades que realizo e incluso van a los centros donde voy a insultar y hablar mal pero no me amilana les voy a decir con manzanita estos señores han infringido la constitución política que eso sabe hasta un estudiante de derecho que la máxima o lo máximo de la ley es la constitución que han infringido el artículo 156 el inciso 3 el artículo 139 el inciso 3 ¿entienden? eso han infringido y por eso deben ser destituidos muchas gracias el carisma el carisma y el cinismo vinieron como siempre de la mano de Marta Moyano Roberto para los amigos en ningún momento usamos siquiera nuestra posición política señor presidente porque nos le impide la constitución y nuestro reglamento no, ni siquiera eso y nuestra bancada siempre se ha demostrado firme e imparcial en función a las acusaciones constitucionales y hemos demostrado que si alguien así fueran nuestros amigos así fueran miembros de nuestra bancada y no usamos el doble rasero señor presidente nuestra bancada es firme en eso jamás lo usamos para que lo vuelva a escuchar y por supuesto no podía faltar el marino con voz de cobrador de combi el más bacán con la mano en el bolsillo que sabe de todo y de nada al mismo tiempo la pésima defensa desde mi punto de vista de estos señores que han venido el día de hoy incluidos los mismos miembros del consejo de la junta nacional perdón el abogado arrancó pidiendo cuestionando las prerrogativas del congreso mal inicio me hizo corral recordaba señor Vizcarra cuando se sentía también todopoderoso y vino acá a este congreso a decir a decir samacanutas al congreso pensando que tenía los votos que cualquier entidad estoy tratando de repetir lo que escuché que me quedé sorprendido cualquier entidad del estado puede interpretar la constitución y finalmente se puede ir o recorrer al PC increíble escucharle a un abogado que se supone está defendiendo a la JNJ mejor se hubiera quedado callado bueno como ya sabemos estos mamarrachos nunca decepcionan recordemos que necesitan 67 votos para inhabilitar a los integrantes de la junta y aunque según los cálculos que ha hecho el comercio aún no tienen los votos no tengan dudas que ya están haciendo lo posible para llegar a la cifra que les permitirá dar el golpe contra el estado de derecho y el equilibrio de poderes un nuevo abuso de poder del congreso en contra de la junta y ya van cuatro pero como ustedes saben no es lo único que está moviendo este congreso contra la democracia y han perdido toda vergüenza son los más descarados por ejemplo Montoya tiene un proyecto para destituir a todos los fiscales supremos el fujimorismo tiene un proyecto de ley para cambiar la forma en que se ha elegido el presidente del jurado nacional de elecciones que según la constitución es un juez supremo designado por la corte suprema el fujimorismo quiere cambiar la ley para que el jurado nacional de elecciones no sea dirigido por un juez y que solo tenga un mandato de un año no les importa que los procesos electorales duran hasta más de dos años desde que se hace la convocatoria lo que quieren es caos y a todo eso súmale la denuncia sin pies ni cabeza que ha presentado el más brillante de los congresistas Alejandro Cabero contra Jorge Luis Salas Arenas titular del jurado nacional de elecciones según él por haber permitido la inscripción del partido de Antauro Humala ayer el jurado aclaró que Salas Arenas no participó en el proceso porque estaba de vacaciones alguien tiene dudas de que los fraudistas siguen empujando al Perú al abismo político pero la fiesta no podía estar completa sin la intervención del tribunal constitucional naranja que ayer casi inmediatamente después de la denuncia aprobada por el congreso contra los integrantes de la junta le puso el condimento que le faltaba a este caldo político y ordenó que se tome juramento como nuevo integrante de la junta nacional de justicia al ex congresista Marco Tulio Falconi esa no te la esperabas y ¿quién es Marco Tulio Falconi? un político que ha postulado a todos los cargos que te puedas imaginar y que perdió todas las elecciones menos la más fácil la de congresista de la república por el partido de Alejandro Toledo en 2011 bueno en el año 2019 Falconi fiel a su estilo participó en el concurso para ser miembro de la junta nacional de justicia y de hecho quedó en quinto lugar o sea ganó una de las siete plazas y ¿qué pasó? ¿por qué lo bajaron del carro a última hora y antes de jurar el cargo? pues resulta que durante el proceso de selección Falconi se presentó como licenciado de las fuerzas armadas por haber hecho el servicio militar lo que automáticamente le daba una bonificación de tres puntos extras sin embargo luego se descubrió que Falconi no había hecho el servicio militar sino que había estudiado en un colegio militar en ese entonces estamos hablando de mediados de los años 70 los egresados de esos colegios salían como licenciados sin embargo esa ley fue derogada y cuando Falconi postuló a la junta aquellos que estudiaron en colegios militares ya no eran considerados licenciados de las fuerzas armadas y por lo tanto a Falconi no le correspondía la bonificación especial en el concurso público a eso sumale que se descubrió que este personaje tenía hasta 18 llamadas telefónicas con el hermanito César y Nostrosa claro él dijo que la mayoría de las comunicaciones ocurrieron el día que él presentaba su libro e Nostrosa se había atrasado por el tráfico y que estuvieron llamándose para ver si llegaba o no al evento mira tú en fin así fue como Falconi quedó fuera y su lugar fue ocupado por el primer suplente o sea el que quedó octavo en el concurso Guillermo Thornberry amigote de Hernán Garrido Leca bueno Falconi lleva cuatro años de procesos en diversas instancias tratando de ser parte de la junta y ayer el milagro se lo concedió el tribunal constitucional que consideró que la comisión especial sí eligió a Falconi como miembro de la junta pero que no tenía la facultad de declarar la nulidad de oficio de un nombramiento para el TC Falconi ya era miembro titular de la junta nacional de justicia por lo que su remoción correspondía únicamente al congreso de la república por eso el TC ha ordenado que en un plazo máximo de seis días se tome juramento Marco Tulio Falconi para que asuma funciones como nuevo integrante de la junta nacional de justicia en lugar de Guillermo Thornberry que inicialmente quedó como primer suplente el proceso de inhabilitación contra la junta que realiza el congreso no alcanzaría a Falconi quien estará en el cargo hasta el 2025 el que más celebró por supuesto fue su abogado Joseph Campos ¿te suena el nombre? pues es el mismo abogado que defiende a Dina Boluarte por las muertes en las protestas la verdad es que todo esto que vive el Perú parece sacado de la mente de un guionista retorcido que se prepara para escribir un final en el que todo un país termina incendiado y con las cucarachas como únicas sobrevivientes del desmadre apocalíptico que tuvo su origen en 2016 cuando Keiko Fujimori no aceptó su derrota y usó su poder en el congreso para vengarse y hacerlo así luego de cada elección en la que fue derrotado gritando fraude o tal vez esta tragedia empezó antes con otro Fujimori como protagonista hablamos del dictador Alberto Fujimori no olvidemos algunos y sepan los más jóvenes que en los 90 el régimen fujimontesinista tomó el poder judicial la Fiscalía de la Nación y el Jurado Nacional de Elecciones a cuyos integrantes montesinos los sobornó a cuatro de ellos menos a uno les pagó con dinero para que aprobaran la reelección del sátrapa Alberto Fujimori eso está en video y ocurrió en diciembre del año 1999 dos años antes la dictadura destituyó a través del congreso a tres integrantes del Tribunal Constitucional que declararon inconstitucional la ley que permitía a Fujimori ser reelegido por segunda vez entonces vinieron las protestas sobre todo de los estudiantes que salieron a las calles esto a la dictadura poco le importó y tuvieron que hacer un fraude electoral para que Alberto Fujimori gane las elecciones del año 2000 24 años después Keiko Fujimori sabe que no puede ganar la presidencia en elecciones limpias y transparentes perdió con PPK y hasta con Pedro Castillo por eso quieren intervenir a la Junta Nacional de Justicia para controlar la OMP el RENIEC y luego con proyectos como los de Fuerza Popular cambiar la elección del presidente del jurado nacional de elecciones y denuncias como las del impresentable cabero contra el presidente del jurado Salas Arenas cuando decidamos mover los pies agitar las manos y exigir democracia a gritos en las calles tal vez sea demasiado tarde pero quedarnos sentados siempre será peor y es verdad que luego del fujimontesinismo se suponía que con el regreso de la democracia las cosas irían mejor en el Perú y aunque se recuperaron las libertades y la independencia de poderes tuvimos presidentes corruptos y hasta un golpista la solución tal vez sea no volver a votar por estos partidos votar mejor sería un buen primer paso para no repetir la historia el Perú ha derrotado al terrorismo sobrevivió al aprismo echó a la dictadura fujimorista los impresentables que están hoy en el poder nunca serán más que en las convicciones democráticas de la mayoría de peruanos listo nos vamos si te gustó este mamarracho de programa que sigue creyendo en la democracia dale like comparte el video miserable suscríbete al canal tócanos la campanita para hacer con pinches y sobre todo sigue yapeando y plineando que es lo único que nos mantiene con vida ya pelado y llévate esta basura de programa y edita rápido miserable vas a caer beneficial Clifford 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 接着 Clifford